¡Hola! ¡Bienvenidos a los diarios de Gordon! ¡Otra vez! Chicos, buenos días. Tengo mucha ilusión. Hoy voy en bici por el campo con los perros. Y es el primer día de este año. ¡Dios! Estamos en febrero, pero hace buen tiempo. Entonces, vamos a ver un poco del campo. Tengo que subir por allí para empezar. Voy a grabar mucho y a ver si pasa algo interesante. ¡Vale! ¡A subir! Bueno, hay un tractor ahí. Hay algo súper ilusionante. Un tractor y dos perros. ¡Vale! Hace mucho que no salgo en bici. Claro que el año pasado hacía mal tiempo. Y en enero también, que es normal. Pero este tiempo no es normal. En febrero, el año pasado estaba lloviendo, lloviendo, lloviendo. Pero hoy, y esta semana, y la semana pasada, sol, cielo despejado. Y, bueno, no voy a decir calor, pero estamos hablando de 15, 17 grados. Está muy bien. En Inglaterra nos desnudaríamos con 15 grados. La verdad es que la última vez que salí fue cuando encontré a Lucy. Fue la última vez que salí en bici. No sé en qué mes. Octubre, noviembre, octubre, por allí. Sí, estuvo tres meses con nosotros. Así que fue, joe, mucho tiempo. Cuando bajo, normalmente tengo un poco de cuidado porque hay muchas piedras sueltas. Entonces, la bajada no supone ningún problema, pero con las piedras sueltas, si te caes, te das una hostia, una hostia de las buenas. Es curioso, que muchos cazadores vienen aquí a cazar. Y me pregunto, ¿qué cazan? Es que llevo 12 años ya andando, corriendo y yendo en bicicleta por el campo. Y he visto un conejo, una vez o un liebre, no sé. Vale, ¿ahora qué? ¿A la derecha o a la izquierda? Hay un hombre ahí, no sé qué hace. Está en medio del campo. Hola, buenos días. ¿Qué hace ese tío en medio del campo? Solo. Es un perro. Aparte de algunas personas que aparecen de vez en cuando, sin razón, no ves a nadie. Estás bastante solo aquí en el campo. Antes me daba un poco de miedo. ¿Por qué? Porque no conocía el campo. Bien. Ahora, que conozco muy bien el campo, yo sé dónde estoy en cada momento, más o menos. Y así que no, no me, no me da nada de miedo estar aquí solo. Claro, tengo a los perros, a los perros no harían nada. Si tuviera problemas yo, los perros no harían nada. No volverían a casa, no creo. Pero, pues, como Lassie, los perros no son como Lassie, de, te busco ayuda, socorro, y van ladrando. Dicen que los caniches esos son, aparte, los colis son los perros más inteligentes de todas las razas. Y es cierto, son muy inteligentes. Pero valientes, no. Aquí viene un ciclista. Tengo a los perros sueltos, pero no hacen nada, normalmente. Hola, buenos días. Buenos días. Los perros no hacen nada, eh. Van a ladrar, pero no hacen nada. ¿Ves? Hemos visto a dos personas. Entonces, jamás estás solo en el campo. Pero a veces sí. Vale, una pregunta para los agricultores. Esta planta que es, creo que es alfalfa, pero podría estar equivocado fácilmente. En un campo entero de esta planta. Y mi suegro siempre menciona alfalfa. Que es lo que comen las ovejas, por ejemplo. Pero no sé. Entonces, si lo sabes, ponlo en los comentarios, por favor. Este camino te lleva a un pueblo que se llama Mesones. Y por aquí me perdí una vez. Empecé aquí. Bueno, empezó aquí la pérdida. Y me perdí. Y estuve tres horas o cuatro horas, no me acuerdo ya, en el campo. Simplemente por girarme a la izquierda cuando debería haberme girado a la derecha. Pero ahora, entonces, este camino ya, si bajas, te lleva a Mesones. Y por allí, allí arriba, encontré a Lucy. Sí. Y ahora vamos a ir un poco más arriba. Hoy es domingo, que quiere decir que normalmente los cazadores están por ahí, por aquí. Y siempre intento evitar a los cazadores. Porque normalmente tienen un poco de mala leche y andan con escopetas. Dos cosas que a mí no me gustan. La última, la escopeta, me gusta menos. Vamos a bajar. Entonces, ahí abajo hay un... No sé, algo... Había unos... Unas casetas o algo así. Alguien tenía una huerta o algo así. Y luego vamos a ir a la derecha. ¿Por qué? A la izquierda, Mesones. A la derecha, el cubillo. Y... Entonces, vamos a hacer como un círculo. Pero no un círculo vicioso. Sino un círculo agradable. Los perros tienen un poco de calor. A ver si podemos encontrar agua. Tampoco hace calor. La verdad es que han estado corriendo y no tienen la costumbre. Y claro, no es fácil para mí ir en bicicleta. Ellos tienen que correr. A mi velocidad. Pero para ellos es un poco... O esta cuesta es muy interesante. Bajé por aquí cuando encontré a Lucy. También, sí. Hago la misma ruta. A ver. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. ¡La leche! La parte más fácil. Y si ha estado lloviendo, bajar por allí imposible. Bueno, en bicicleta, tienes que andar. Vale. Hemos estado aquí muchas veces. Ahora. Muchas veces. Eh... Ok. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad! Cuando encontré a Lucy, yo iba a volver por esta ruta. Y luego iba a subir una cuesta que no... Hasta la fecha no he podido subir en bicicleta. ¿Vale? Pero no, no pude porque tenía a Lucy en mi brazo. Así que esta vez vamos a intentarlo. A ver si puedo subir la cuesta. Es una cuesta de las narices, de la hostia. Entonces, a ver si puedo solo. Vamos a ver. El problema son las piedras. No es la cuesta en sí, sino las piedras sueltas que hay. Pero vamos a ver. A ver si podemos. ¡A por ello! Bueno. Los perros han encontrado un poco de agua. Que cae por allí. Y... También quería destacar... Quería destacar... Esta valla allí. Que el propósito de esta valla... Con tres segmentos... Es... Parar poca cosa. Es el propósito. Han puesto la valla allí diciendo... Mira, vamos a parar poca cosa. Porque vamos a poner solamente tres segmentos de valla. Y... Valla fea también, encima. Pero para parar... Poca cosa. Vale. Seguimos. Hacia arriba. Bueno. Esto aún mejor para ellos. Dané se ha metido y se ha caído... En lo profundo. O a lo profundo. ¡Qué bien, chicos! Ya van a ir mejor. Sí. No, tienes que salir del agua primero. Douglas, y luego... Te sacudes. Que no te sacudas en el agua. Que no hace nada. Dané se está secando. Sí. Como una buena chica. A Douglas no le importa. Él se sacude... Sacude... En el agua. Porque es un chico. Y no sabe mejor. Vale. A seguir. Hacia arriba. Esta cuesta es... Es solamente para empezar. Esta cuesta... Es lo que... Lo que es en inglés... Start of a ten. Pero bueno. No voy mal. No voy mal. Y no... No me estoy cansando nada. Así que... De verdad... Me está gustando... Mogollón... Este... Esta ruta. Joder. Qué bien. Joder. Mucha agua por aquí, ¿eh? Mucha agua. Y hay muchas ranas. Y me pregunto... ¿Qué hacen las ranas? Grandes. Durante el invierno. Es que... Son de sangre fría. ¿Verdad? Entonces... Tienes que tener calor... Si tú tienes una rana en casa... Tienes que tenerla bajo una luz. Un foco. Que queda... Que queda luz. O queda de luz. ¿Vale? Y... Aquí en la naturaleza... Hace mucho frío. Puede bajar... La temperatura... Hasta... 6 o 7... Menos 6 o 7 grados. Así que hacen... ¿Qué hacen? Para mantenerse... Vivas las ranas. No sé. Si hay alguien que sepa... Algo de las ranas... Pues... Pon algo en los comentarios. Bueno... Podría fácilmente... Poner... Coglearlo, ¿no? Pero... No. Que alguien me lo diga. En español. ¡Ja! Un reto. Vale. Hasta pronto. Mirad... He subido... Al... Al plano... Eh... Y noto que hace mucho más frío. El viento... Está mucho más frío. Y creo que tiene que ver... Con la sierra. Y en la nieve que hay... En la sierra. Que el viento va directamente... Desde allí. Entonces... Por eso hace frío. Aquí. Pero me viene muy bien. Estaba sudando como un pollo. Allí. Y noto que hay un fuego ahí... Bastante grande. Veo la... El humo. Pero será una casa... O algo en el campo. No sé. A veces queman el campo... Para... Para darle... Minerales y... Nutrientes... Eh... A la... A la tierra. Vale. Vamos a seguir. Una vez... En... Enero o febrero... Por allí... O marzo... Cuando estaba... Eh... Lluviendo mucho. Bajé por... Este camino. Y... El camino era... Especialmente esta parte. Era... Estaba de barro. Barro puro. Pero... Casi líquido. Yo iba en mi bici... Vale. Me costaba... Un montón. Es muy difícil. Es como... Ir... Por encima de... De arena. Pero peor. Iba allí arriba un poco. Pero tampoco me... Me valía. Entonces... En un momento... Dado... Se me fue la cadena. Se... Se me cayó la cadena. Y cuando miré... Tenía... La rueda... Las dos. Llenas. Totalmente tapadas... De barro. Y... No había manera... De quitarme... Eh... El barro de las ruedas. Era horrible. Y tuve que andar... Para salir de este camino... Coger un palo... Y limpiar las ruedas. Poco a poco. Y tardé... Tardé como una hora en hacerlo. Que no podía ir. Y... Hacía mucho frío. Y yo estaba... Joder... Yo tenía un frío... Estaba más... Oh, a ver... Viene algo. No estaba nada contento. Este motor suena mal. A ver... No me gusta nada el sonido del motor. Es un helicóptero. Suena como... En inglés diríamos... It's big end gone. It's got a loose big end. Pero a lo mejor es simplemente... Una máquina... Un motor viejo. No parece viejo, eh. Hola. Hola. Helicóptero amarillo. Con un doji big end. Ahora suena mejor. Era el eco, creo. Adiós. Nunca he ido en helicóptero. En avión... Avioneta sí. Pero helicóptero no. Me gustaría. Me gustaría. Joder. Qué vistas, eh. Qué vistas. Dios. Qué bonito. Qué bonita la naturaleza. Qué bonita la vida. Coño. Vale. A seguir. Vale. Aquí estamos cerca del cubillo. Y si quieres entrar, pasas por allí. Pero nosotros... No. Vamos a... Bajar. Por este camino aquí. Lo ves. Dios. Qué peligro. Qué peligro. Vale. Vamos a bajar. Entonces, hay dos bajadas y dos cuestas. La primera, bueno, no es fácil, pero no es la cosa importante. Luego, vamos a ver la cuesta. He intentado, en el pasado, he intentado subir esta cuesta en moto. Imposible. Imposible. Me caí. He intentado subir la cuesta en bici y no he podido gracias a las piedras. Entonces, vamos a ver si esta vez puedo conseguirlo. O no. Vamos a ver. Pero pronto. Vale. Esta es... Esta parte es la calma antes de la tormenta. En un momento vamos a bajar. Y luego, vamos a subir. Vale. He subido la cuesta antes, que no lo habéis visto. Pero me ha costado un poco. Un pelín. Así que, tengo que utilizar todas mis fuerzas para subir. Esta cuesta, está cabrona. Bueno. Cuesta abajo. Aquí vamos. A veces no se puede apreciar con la cámara la cuesta, pero esta es una buena. Vamos. Vamos. Mierda. Mierda. A ver. Sigo, 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 sigo. Mierda. Sigo, sigo. Y que si puedo mantenerme en esa parte, sin chinas, sin piedras, estoy bien. Pero me voy ahí, no sé por qué. Otra vez. Donde las chinas. A ver. A ver. Yo sé que no lo he hecho de golpe, pero si sigo subiendo en bici, para mi cuenta. ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios! Okay. Vamos. Sí, gordo. ¿Cómo? Venga. Son las, todas las piedras. A ver. A ver. Es que no, sin peso en la rueda. Se me resbala. Vale, vamos. Sí. ¡Ah! ¡Ah! Esta vez. Esta vez. Venga. Yo veo la ruta. No, allí. No, allí. Allí. Venga, gordo. Si tú puedes. Sí. Estoy casi allí. Ya. Hecho. ¡Oh! ¡Qué decepción! Es que mantener una, una línea recta, joder, cómo me cuesta. ¿Cómo me cuesta? Luego entro, entro en la zona de, de las piedras y me pierdo, ya. 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 Bueno. No he tenido que andar. Que, es mejor, una mejora. No, no he tenido que andar. No he tenido que andar. Pero no he tenido que andar. ¡Vale! Vale. Dios. ¡Qué bien! ¡Y qué mal a la vez! Esta es la última parada antes de volver a casa Estamos bastante cerca de la casa pero los perros ya tenían calor, ya hace calor supongo que son, no sé, es la una o la una y media por ahí y ahora hace calor, sí y yo tengo el traje de invierno puesto así que estoy sudando pero bien, estamos en casa pronto y aquí estamos otra vez Hola, buenos días Esta es la última cuesta solo puedo ir con una mano en en esta parte no sé cómo se llama Los Andos 2 ¿Cómo se llama? Tiene un nombre ¡Oh! ¡Vale! Ahora desde lo alto vamos a poder ver nuestra casa con el tejado nuevo y allí la casa blanca a la nueva estrada ¡Vale! Esta es la otra ¡Vale! 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 Eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego chicos, hasta luego.